El final del año trae consigo las discusiones de las instituciones europeas sobre dinero. Y este año no es una excepción. Para 2017, la Comisión ha presentado un presupuesto de la UE de 157.700 millones de euros en los llamados compromisos, dinero que debe cubrir las obligaciones comunitarias durante el año. Algunos Estados miembros del Consejo Europeo quieren recortar esa cifra en 1.300 millones, dadas sus precarias finanzas nacionales. El Parlamento Europeo, sin embargo, quiere gastar más, hasta los 160.700 millones, lo que deja una diferencia de 4.000 millones entre ambas instituciones. Jans Geyer, el negociador responsable en el Parlamento, argumenta que Europa hace frente a grandes retos como el desempleo juvenil, la crisis de los refugiados o el Brexit. Y para todo ello, hace falta dinero. El Parlamento defiende que hace falta más dinero. De lo contrario, programas europeos concretos como la garantía juvenil, destinada a luchar contra el desempleo, se arriesgan a quedarse sin financiación en los próximos años. Como el 80% del presupuesto de la UE va a la agricultura y a las regiones más pobres, queda poco margen de maniobra para gastos inesperados. Esto es así tanto en el presupuesto anual como en el marco financiero plurianual, que abarca de 2014 hasta 2020. Es por eso que el Parlamento pide hacer una revisión intermedia del presupuesto de estos siete años a la vez que se deciden las partidas para el año que viene. Gregor Gilles, investigador en el think tank económico Bruegel, cree que al Parlamento no le falta razón. El presupuesto de la UE no está diseñado para hacer frente a eventos inesperados. Las instituciones europeas empezarán pronto las negociaciones para encontrar una posición común. Una fuente diplomática ha comentado a Uranet Plus que esto podría ser difícil. Los Estados miembros, que contribuyen con el 80% del presupuesto, sólo quieren hablar del dinero necesario para el próximo año y no les gusta la idea del Parlamento de hacer a la vez una revisión del presupuesto a largo plazo. Si no hay acuerdo antes del 17 de noviembre, la Comisión deberá presentar una nueva propuesta.